desde marchena sevilla andalucía aquí estamos fieles a nuestra cita de los sábados donde vamos con un nuevo vídeo dedicado a la incubación dedicado a las incubadoras caseras hoy turno a uno de vuestros vídeos david está alejandro figueredo nos mandaba el vídeo de no una incubadora de sus incubadoras de sus experiencias y de los pollitos que poco a poco va consiguiendo sacar con estos proyectos que ha querido mostrarnos en el día de hoy estas imágenes corresponden a unas fuentes que hay ya muy antiguas en nuestro pueblo y que se ha tomado una bonita iniciativa que es restaurarla y ponerlas de nuevo en servicio las primeras imágenes eran de una fuente que todavía están por restaurar tal como estaba en la actualidad y esta que veis por ejemplo ahora en las imágenes es una fuente ya restaurada os puedo decir que bueno yo ya tengo mis años y yo cuando era pequeño esta fuente ya estaban cayendo en desuso o sea que son fuentes que tienen más de medio siglo de antigüedad y repito una bonita iniciativa que se está llevando a cabo aquí en marchena en nuestro pueblo y que he querido compartir con vosotros en el día no sólo se han restaurado intentando mantener el aspecto original que tenían con esas piezas que se le han ido incorporando sino que además como veis se han mantenido aunque a más deterioradas pero bueno otra cosa no se puede hacer han intentado mantener el aspecto original al máximo con las mismas piezas que tenían pues bien con todo esto y contando que siempre también un poquito de nuestro pueblo vamos a hablar de incubadora vamos a hablar de incubaciones y como digo con el que vamos en el día de hoy es precisamente con uno de vuestros vistos bueno antonio acá te tengo el vídeo que que te prometí para el canal para que le sirva a todo el mundo de acá de argentina para vos bueno estos son 130 huevos de de codorniz que puse y están naciendo empezaron a creacionar a las dos y media de la mañana porque fue a esa hora que los puse hay bastantes nacidos y todavía siguen naciendo bueno mi incubadora consiste en acá tengo los relojes temperatura humedad bueno acá después tenemos lo que es el volteo con un motorcito de microondas acá vendría a ser el panel de control acá atrás parámetros parámetros acá tenemos el motor de volteo termostato calibrado bueno ahora cuando le pongo cintita para que no se vaya al lado esta es una incubadora que inventé yo mismo y hace un tiempito le cambié el termostato cambié el ventilador conecté el ventilador al termostato aguanta muy bien la temperatura ya se apagó hace ratito y todavía ahora sí bueno no le hice la mirilla porque mi papá me trajo estos huevos y los quise incubar cuanto antes ya está comprobada que funciona el agua ahí arriba como antonio abajo quedó espacio para los pollitos cuando nacen o lo que sea bueno y después acá tengo la otra que ya me la hice un carpintero ya me jugué y ya mandé hacer para no renegar con el tema de lo hermético ya está ya está conectado termostato todo las luces allá arriba está todo no se ve porque no tengo batería bueno y ahora les muestro los resultados y acá tengo mis patitos asustadizos y y y y colita bueno espero que les haya gustado y más adelante voy a subir cuando tenga huevos voy a subir el video de mi tercer incubadora automática también david alejandro nos manda este trocito de vídeo donde se ve este volteo automático de arrastre con este motor que no necesita un motor demasiado potente pero tampoco se puede abusar porque al ser de arrastre los huevos irían girando sobre la superficie entonces el volteo con unos segundos mejor que mejor y esta es la última que hice que en realidad la hice porque estaba usando la otra y como había comprado este termostato nuevo y lo quería probar igualmente y le puse 36 huevos de codornillo y me lo hicieron casi 20 y acá tengo el volteo le hice un volteo manual como para no estar abriendo la y 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 como podéis ver en esta última incubadora también nos muestra imágenes de una incubación y ahí tenéis lo importante no es que ya haya un poquito dos o tres como podéis ver en las imágenes sino que también si os fijáis un poquito más también se ven que hay muchos más huevos picados lo que pone de manifiesto que esta incubadora le funciona que va y hay que fijarse en la distribución de los componentes es con bombillas que no tiene la mayor importancia porque decidió elegir esa fuente de calor pero que el ventilador está directamente enfocado hacia la bombilla en horizontal y de ahí hace una circulación de aire caliente que como digo por las imágenes por lo visto funciona como podéis ver ahí nuestro amigo davis alejandro nos muestran mucho más de cerca el interior de esta incubadora con los pollitos los primeros en nacer y como digo con esos huevos que en breves horas imagino le seguirían seguirían el camino de los hermanos que ya ya están en el exterior y nos mandaba también este vídeo donde como podéis ver una criadora hecha de material con su papel de periódico en la base para la caquita de los pollitos una barra cruzada y a partir de ahí la lámpara de calor aquí otro compartimento aparte donde como veis por lo visto le van muy bien sus incubadoras porque pollitos nacimiento es evidente que los tiene en este caso pollitos de codorniz y volviendo a la incubadora donde estaban naciendo todavía más pollitos como veis imagino que esta nueva grabación la efectuaría más tarde donde ya hay más pollitos fuera y poniendo de manifiesto que mirad una incubadora muy simple con una bombilla como fuente de calor y un ventilador pequeño pues él obtiene sus resultados con ese volteo de rejilla semi automático y ahora aquí como podéis ver también totalmente artesanal y que no se necesita mucho dinero muchos medios para hacer una nacedora una caja de cartón con esa trampilla y donde los pollitos están perfectamente y evidentemente imagino que con estas imágenes se quería despedir david alejandro donde sean los reproductores de los huevos que ha incubado en una de sus incubadoras caseras que seguro habrá incubado en más de una ocasión pues nada más david alejandro figueredo ha querido compartir sus experiencias con nosotros aquí en incubadoras caseras y que si tú quieres enviarnos tus vídeos también puedes hacerlo a través de los diferentes medios que tienes a tu disposición de nuestro canal en nuestro email o también por supuesto nuestra página de facebook antonio incubadora como veis es una incubadora muy simple y que da muy buenos resultados simplemente lo que siempre tienes que tener en cuenta un buen ajuste de todos los parámetros suscríbete a nuestro canal tan solo tienes que pulsar la incubadora roja y recordarte que es totalmente gratis así recibirás un aviso cada vez que subamos nuevo vídeo